yo no conozco a mi cuñado yo no conozco a los hermanos de Griselda traes alguna bolsa de apura? no conocerlo quiero y a ver como está y vengo otro día le voy a traer algo ahorita solo a ver como está en que estado estamos pero vos no lo conocías? no lo conozco y lo quiero conocer dijo que él no puede salir aquí en un video y yo a conocerlo quiero Luis pues Griselda lo quiero conocer ahí viene venga Luis no tiene nada de malo Griselda solo ahora solo para que lo conozca Jucho ahí calidad a los amigos ahí salía me voy a sacar el primero para dar su turno mucho gusto Luisito mucho gusto ahí está pues Jucho ahora si lo conoces en persona para que no le pegue el sol te parece a ese pedo de que lado? llámelo ahí para que no le pegue el sol si como yo yo supe que ya tenía esos hermanos pero nunca los había conocido en persona te parece un poco de algo será que son hermanos? no porque son familia tiene un parente esto buenas buenas si el es mi hermanito pero el mas pequeño o que? el es mas pequeño o mas grande yo soy el mas grande usted y su hermana es la mas grande no? si si como estas? bien bien contento? no sentiste calor aqui? si mucho calor va? mucho va? hay en guates mas helado aquí te pudiste dormir anoche no? si si? sin chamarra sin chamarra no te picaron los zancudos va? no ah vaya esta bueno asi que por el pabellón si porque allá como se llama allá viene el chamarra y 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 aquí no? queríamos conocerlo mas que todo nosotros como el este quería venir también que es su cuñado si cuando yo estuve viendo con la griselda me decía como la gente cuando no le hagan problemas a griselda esta bien ya ellos saben como estamba pero nosotros también queríamos conocerlo también como se llama david? Luis 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 tenemos otro Luis también Luisito yo estoy diciendo que son tocas abundan los leyes aquí Luis por Luisito pues pueden decir Luis igual a que le dicen Wichito Wichito vale puede decir Wichito también por eso le decían Wichito le decían Wichito le decían el Wichito el tambien se llama Luis mira el se llama Luis el se llama Luis el de ellos dos igual a donde esta no esta el Wichito el titi sabe que se hizo? esta bueno Luisito veniste a pasear esta bueno hay que salir va a pasear a ver si no lo desespera el calor el calor ahí cuantos hermanos son? tengo mi hermana solo dos usted es mas grande que su hermana la que esta allá? osea que usted es la mayor? osea que usted es la mayor? la mas grande? creí que la mas grande era la otra su hermana y luego usted y luego eh usted es la mas grande? si pero de verdad? de verdad? no por eso pues si esa es la mayor pues la mayor digamos igual que yo tengo a mi hermana es la mayor y aquí me llega que tengan un maravilloso día público bello en esta oportunidad me gustaría compartirles mi opinión mi sentir con relación al clip que les compartí previamente teniendo en cuenta que el clip fue tomado de uno de los videos compartidos en el canal Obras de Loma en donde Julio pues fue a la casa de Griselda con una sola intención y esa intención era de tener el privilegio de conocer por primera vez a la hermanita de Griselda como ustedes bien saben los hermanitos de Griselda pues por motivos que ella en su momento ya aclaró pues tomaron distancia optando así la entidad de la PGN en tomar la custodia del niño porque para mi el es un niño y la verdad es de que me admira la fortaleza de Griselda bien dice que fácil se nos puede hacer juzgar los errores de otro ser humano pero sin embargo se nos hará tan difícil admitir que como ser humano también tiene virtudes como a su vez tiene una historia que contar la cual solamente se necesita de fortaleza para no quebrarse mientras se cuenta la historia Griselda Griselda en su momento con lágrimas en los ojos le platicó al público como fue que ella procreó a Lupita como fue que ella vivió con una persona la cual no era de su agrado y en su momento también mi persona les compartió unos videos que fueron tomados del baúl de los recuerdos en donde se veía a Griselda muy demacrada muy asustada y créanme que esta joven ha sufrido de una manera espantosa y solamente Dios ha estado con ella Dios le ha dado las fuerzas que ella ha necesitado yo sé que ella últimamente ha tomado pues algunas decisiones que han sido motivos de críticas motivos de burla pero fuera de esas decisiones que en su momento ha tomado pues para mí es una mujer que merece mucho apoyo emocional es una joven que si nos tomáramos el tiempo de conocer su historia completa nos daríamos cuenta de que ha sido una mujer fuerte que de una u otra forma no se ha dejado vencer imagínense ella estar lejos de esas personitas las cuales pues tuvo a bien tener como hermanos y como también el ser fuerte y valiente para darle esa valentía a este lindo eso solamente lo hace un ser valiente me da mucha nostalgia porque tal vez Griselda no quisiera alejarse de sus hermanos pero el destino fue otro lo que si le puedo decir a Griselda es que le pida la guía a Dios ella que conoce de él ella que ha hablado de él ella que ha manifestado el poder de Dios en su vida que lo busque que le pida perdón por los errores que ella ha cometido como ser humano y que le pida las fuerzas la guía Dios es luz Dios la va a iluminar Dios la va a acompañar como también que Griselda le pida a Dios por sus hermanos este niño pues no merece sufrir y es muy conmovedor ver como Griselda lo cuida y obviamente hay críticas destructivas en estos videos pero lo malo no tiene que tener más poder más poder que lo bueno las personas buenas son más y sé que hay muchas personas que se alegran por Griselda por ese cambio de imagen de historia y a la vez también hay personas que le dan gracias a Dios por ser fiel y bueno con ella yo solo puedo decirles de que como hermana la admiro de una manera tan especial como mujer pues no soy quien para juzgar las decisiones que está tomando de no ser humano mucho menos pero como hermana la admiro porque se necesita de valentía de fortaleza para ser ese hombro fuerte en donde los hermanos se puedan apoyar cuando se desvanezca no hay nada más satisfactorio que ser uno ese brazo fuerte que le demuestre a los hermanos que no están solos que Dios la bendiga que Dios le multiplique por mil lo que ella hará por su hermano mi gratitud enorme por cada uno de los espectadores que se dirigieron ante este joven con respeto nos vemos en la próxima